bueno en el vídeo anterior le dije que vamos a platicar algo que les va a gustar es muy importante porque yo le dije bueno estoy aquí en mi vídeo en mi vídeo de mi recuerdo de judicita cuando yo fui al hospital quiero retar a esa mujer que tiene mis a él en otras palabras quiero retar a andrea que le diga a mis a él que se conoce a ella que le pregunte a mis a él si la conoce a ella ok pregúntale a mis a él si tanto te crees que vas a ganar en esta guerra dile a mis a él que si la conoce a ella vamos a ver si es cierto si la conoce a ella dile a que ven dile a tu hijo allí que tanto defiendes maleducado que habló en mal de la mamá dile que si la conoce te dejo esto de tarea y espero tu respuesta espero tu respuesta eso es todo lo que te voy a decir en este vídeo dile a mis a mí dile a mis a él que si la conoce y si no pregúntale a tu hijo al hijo de judicita el mayor si la conoce ok y seguimos con mi vídeo porque este es mi vídeo de mi recuerdo ustedes se dan gusto viendo este vídeo no le voy a poner audio porque yo voy a hablar y yo voy a hablar no le voy a poner audio porque yo voy a hablar cuando yo fui a ver a judicita el hospital yo ya se lo dije a ustedes no sólo en una vez se recuerdan también que yo fui la que les dije que las niñas no se la dejó judicita al hombre ese se recuerdan que yo les dije que que judicita no le dejó las niñas a ese hombre y ya tenemos la confirmación ya tenemos la confirmación por boca de mamá conchita y ustedes no me van a dejar mentir porque lo que yo les he venido platicando es cierto yo nunca nunca les diría lo que no es ok yo nunca 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 me inventara lo que no es yo no voy a hablar lo que no es ¿se acuerdan? yo se lo dije Misael tiene esas niñas como secuestradas tiene esas niñas robadas ¿se acuerdan? ahora vamos al otro punto ¿se acuerdan que yo les dije que una mujer llegó a ver a judicita al hospital y llegó solo a insultarla que judicita tenía doble cara ¿se acuerdan? ok ahora comenzamos a platicar y yo les voy a decir una cosa ¿por qué no quería seguir hablando yo de este tema? porque primeramente le estaba dando una oportunidad a esa mujer que tiene el desmuelado para ver si trataba bien las niñas para ver si ella valía la pena que no que no la mencionáramos pero me vienen a decir en un montón de 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 mensajes que me traen que allá está Misael hablando de mí que allá está la mujer de Misael hablando de mí que allá está Misael hablando de mí y yo digo ¿y por qué? cuando yo yo la verdad lo he tratado de dejar en paz que no se meta conmigo que yo no me meto con ellos pero la cólera que ellos tienen la cólera que ellos tienen es que yo me opuse a que estén pidiendo a eso de GoFomi porque no tienen necesidad ella le dejó mucho dinero a esos niños pero no para que él se lo arte con esa mujer pero ese no es el tema acá cuando yo estaba allí que llegué que yo fui a ver a Judith llegó la Andrea es ella llegó esa mujer a insultar a Judith que Misael la mandó que Misael le dijo que ella estaba en el hospital y se sentó mi gente en esta ventana miren que ya voy a ver si es que yo giro ya voy a ver si este es el video original porque yo lo he sacado ya platicándoles allí por donde estaba ese arreglito había una silla donde yo le puse ese arreglito que yo lo miren ahí me está señalando ella que grabe más viendo así para la ventana abajo y yo le dije no yo le dije no yo solo he venido a verla a conocerla y a a que vea mi gente que yo sí la he venido a ver de todo corazón y sin sin y miren yo llevaba mi identificación yo me identifiqué con mi licencia y allí está mi sticker de visita déjenme decirle que la Andrea no llevaba ese sticker ella se coló ella llegó y se coló ella no llevaba esto porque Misael le dijo en qué cuarto estaba y en qué planta estaba ella no llevaba nada nada de eso así allí está mi foto que allí no se mira bien porque mi pelo lo tapa yo me identifiqué yo no entré como entró ella pero eso no fue nada eso no es todo ¿saben qué sucedió? cuando yo estaba allí la mujer entró ni siquiera saludó la mujer entró como Pedro por su casa y se aplastó en esa silla que estaba por allí a ese lado y le dice y le digo y le dice Judith yo me le quedo viendo a Judith y le digo usted se siente cómoda con ella palabras mi gente que yo me voy a morir y me voy y voy a ir a entregar cuentas porque a mí no me gustan las mentiras a mí no me gustan las mentiras yo le dije usted se siente usted se siente bien con ella y ella me dijo sí cómo duele miente de verdad le digo cómo duele este saber que ella se equivocó haber dejado esas niñas con ese hombre de verdad cómo se equivocó haber dejado esas niñas con ese hombre pero aquí va donde a mí me duele a mí no me importa que esta mujer esté hablando esté diciendo de que si tanto la queremos que la dejemos en paz pues déjame decirte perra arrastrada que a nosotros no nos vas a callar sabes por qué porque te duele todo lo que se está sacando y la cólera más grande que ellos tienen es porque saben que nosotros le sabemos la historia cuando judicita hizo el show que se estaba casando que estaba lily que estaban otras muchachas judicita dijo en el en vivo que del video que ella compartió de que ella le había arrebatado la mujer al marido a la mujer que tenía Misael y quién era esa mujer quién era esa mujer miente ustedes creen que él iba a encontrar con semejante huevón una mujer de la noche a la mañana no era esta porque ahí llegó y le dijo que Misael había mandado a que a que fuera a hablar con ella y saben que le dijo Andrea Andrea le dijo de que la que a ella se la habían puesto en contra que le dijo te han dado puras mentiras le dijo de que de que le habían dado puras mentiras que que en otras palabras llegó a reclamarle así como lo escuchan llegó a reclamarle mi gente de que espérense que el video se me fue pero no importa llegó a reclamarle de que no le creyera a la gente que le estaban metiendo cosas en la cabeza en otras palabras miren que no le hiciera caso porque le estaban metiendo cosas pero que Misael había mandado a que fuera a hablar con ella entonces la mujer ahí aplastada y no se iba vengo yo y le dije este judicita y usted se siente cómoda con ella y judicita me dijo sí sí está bien manita oigan bien ella me dijo manita sí sí está bien manita me dijo y la verdad sí fue esta mujer la que llegó a decirle de cosas de que ella era doble cara que ella este le andaba parando caras y que judicita le tiraba indirectas por culpa de otros y que le dijo un montón de cosas miente le dijo un montón de cosas entonces en conclusión ella habla de karma en otras palabras agárrate porque más karma te va a llegar entonces porque si lo que estás pasando con tus hijos es karma agárrate porque yo no voy a pagar ningún karma con nadie porque yo no le ando diciendo el mal a nadie y si yo me opuse y opiné de esas cuentas que han abierto los dos ladrones robándole a la gente de buen corazón es porque yo tengo mi derecho de opinar es la verdad y a mí que me importa ellos dos son los títeres de la sovaca de esa vieja vayan y escuchen miren para terminar este video porque nosotros podemos pasar platicando aquí no solo en cinco videos porque es la verdad esta mujer me conoce a mí esta mujer ahí llegó ella sabe ella me conoció a mí personalmente lo único que saben que no andaba filtros no andaba pestañas postizas porque estaba más acabada que saber que no alcanzaba a ponerse pestañas pero esta mujer fue y yo sé que fue ella la que llegó al hospital a insultar a Judith ve y esa es la cólera que tienen que GoFomi no le dieron nada porque la gente se avivó la gente se avivó quieren que sigamos platicando en otro video ok vamos con otro video a nosotros nadie los manda nosotros vamos a hablar de lo que nosotros querramos y esa es la cólera que ellos tienen porque ellos muerden la mano que les da de comer ¿cuál mano? Noti Rancho les dio diez mil dólares y ¿saben qué? acaba de hablar de la María que la María ahora anda dando lástima María escucha anda ve el en vivo el último video que hizo tu amiga y ahí está hablando de vos diciendo que ahora anda dando lástima después que fuiste cómplice de con quien te metió en lío con ella anda ve allí dice qué linda ella ay no qué ejemplo de mujer tiene este hombre qué calidad de señora qué calidad de esposa encontró este hombre ay qué calidad bueno mi gente dejamos este video hasta acá y vamos a seguir platicando porque ahora sí títeres de la sovaca nosotros no somos títeres de nadie don Epifanio no es títeres de nadie nosotros somos libres y nos respetamos y lo que esta basura dice a nosotros no repala gracias por escucharnos y la guerra sigue y se le va a dar hasta para que lleven